Fuerte el aplauso nuevamente Para la historia de los Rosas Marinos, señores Hace ya bastante tiempo que yo no estoy aquí Encerrado en el silencio, esperando morir No teniendo fría la mente, puedo sobrevivir Porque antes de la noche, alguien me está a morir Si se quede, no demoró, nadie pudo escapar Solo la historia de los Rosas Marinos, señores No teniendo fría la mente, puedo sobrevivir Porque antes de la noche, alguien me está a morir No teniendo fría la mente, puedo sobrevivir No teniendo fría la mente, puedo sobrevivir Porque antes de la noche, alguien me está a morir No teniendo fría la mente, puedo sobrevivir Porque antes de la noche, alguien me está a morir Cuando teniendo fría la mente, cualquier puede sobrevivir Porque antes de la noche, alguien me está a morir No teniendo fría la mente, puedo sobrevivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!